A bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo te mostraremos los 7 mejores purificadores de aire para alergias estacionales. Descubre Calcubo Mo mantener el aire de tu hogar limpio y libre de alergenos con estas increíbles opciones. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. El producto en cuestión es un purificador de aire que ofrece una purificación definitiva y es ideal para cualquier espacio. Cuenta con una capacidad de circulación de aire de dos veces por hora en un dormitorio de 10 metros cuadrados y una vez por hora en un salón de 20 metros cuadrados. El purificador utiliza un filtro HEPA de tres capas, HEPA H13, carbón activado y prefiltro, que elimina eficazmente partículas y contaminantes, brindando un aire limpio y saludable. El filtro HEPA H13 auténtico y el sistema de filtración de alta eficiencia permiten eliminar fácilmente partículas de hasta 0,3 micrones, con una eficacia de hasta el 99,97%. Esto significa que el purificador es capaz de eliminar alérgenos, polvo, humo, polen y otros contaminantes del ambiente, proporcionando un aire limpio y fresco para el usuario y sus seres queridos. El dispositivo cuenta con dos modos de funcionamiento. El modo de velocidad fuerte, que permite cambiar rápidamente el aire o utilizar la purificación en espacios que llevan mucho tiempo sin uso, como una casa nueva o una habitación inactiva. Y el modo de velocidad normal, ideal para el uso diario. Además, el purificador de aire cuenta con una ranura de aromaterapia diseñada especialmente para añadir fragancias y crear un ambiente agradable en el hogar. Mientras el dispositivo purifica el aire, el aroma se extenderá por toda la casa, ayudando a relajarse después del trabajo. En cuanto al consumo de energía, el purificador tiene una clasificación de 18 vatios, lo cual lo hace eficiente en términos de consumo energético, por lo que no es necesario preocuparse por las facturas de electricidad. Por último, el filtro del purificador necesita ser reemplazado regularmente para asegurar una mejor purificación. La vida útil del filtro es de aproximadamente 2000 horas, es decir, de 3 a 6 meses, y el purificador enviará un recordatorio inteligente para que se realice el reemplazo. El método de sustitución del filtro es fácil de usar y se puede realizar sin complicaciones. En caso de necesitar un filtro nuevo, se puede buscar en la página correspondiente. Número 2. El Core Mini es un purificador de aire de tamaño pequeño pero con un gran efecto. Cuenta con un filtro HEPA de 3 capas y la tecnología Vortex Air 3,0, que permite circular rápidamente el aire y capturar al menos el 99,97% de las partículas suspendidas en el aire de 0,3 micras, como el polvo fino, las partículas de humo, el polen y la caspa de mascotas. Esto lo hace ideal para personas alérgicas, niños y dueños de mascotas. Una de las características destacadas del Core Mini es su modo de sueño silencioso, con tan solo 25 decibelios de ruido. Esto permite que incluso las personas que duermen poco puedan dormirse dulcemente. En el modo de alta velocidad, el ruido no es una molestia. Además, es importante asegurarse de que el purificador de aire esté colocado sobre una superficie dura, nivelada y nivelada para un correcto funcionamiento. El Core Mini también cuenta con una función de aromaterapia única. Se puede agregar unas gotas de aceites esenciales al cojín perfumado para relajarse mientras se refresca el aire a su alrededor y se crea un ambiente acogedor. Además de sus excelentes características, el Core Mini también es respetuoso con el medio ambiente gracias a su bajo consumo de energía. Con una potencia nominal de solo 7W, garantiza un efecto de purificación eficiente al mismo tiempo que ahorra energía. Este purificador de aire es fácil de usar y el filtro se puede reemplazar de manera sencilla. Cuenta con 3 modos de cambio, encendido y apagado del purificador, y un indicador de filtro que se puede restablecer con solo pulsar un botón. Se recomienda cambiar el filtro cada 4 a 6 meses para mantener el rendimiento del purificador. Para obtener más información sobre los filtros, se puede buscar Core Mini RF. Recuerde restablecer el indicador después de cambiar el filtro. El Core Mini es un producto de confianza de la marca LEVOIT. Si se tiene alguna pregunta o preocupación, se puede contactar con el equipo de atención al cliente, quienes brindarán un servicio de calidad. Número 3. El producto en cuestión es un purificador de aire con filtro HEPA H13 que protege la salud de la familia. Cuenta con una estructura de filtro de tres capas que incluye prefiltro, filtro HEPA H13 y carbón activado. Este purificador es capaz de filtrar eficazmente el 99,97% de las partículas, como el polen, el olor de las mascotas, el polvo, el polvo de fumar, PM2,5, entre otros, proporcionando un aire más fresco. Además, este purificador de aire ofrece dos modos de velocidad opcionales para adaptarse a diferentes necesidades. El modo de velocidad fuerte permite cambiar el aire rápidamente o utilizarlo en una habitación inactiva durante mucho tiempo, mientras que el modo de velocidad normal es ideal para el uso diario. En cuanto al consumo de energía, este purificador de aire tiene una potencia nominal de 22 vatios, lo que lo hace eficiente desde el punto de vista energético. También tiene una función de temporizador para apagarse automáticamente después de un tiempo establecido, lo que ayuda a ahorrar energía y evita preocupaciones por las facturas de electricidad. Para añadir un toque de relajación, el purificador de aire cuenta con una ranura especial para aceites esenciales de aromaterapia. De esta manera, se puede añadir el aroma favorito y llenar la casa con un aroma agradable mientras se purifica el aire. En cuanto a la vida útil del filtro, el purificador de aire viene con un cálculo del tiempo de uso del elemento filtrante. Cuando se han utilizado 2000 horas, se encenderá una luz roja para recordar que es necesario reemplazarlo. Se recomienda reemplazar los accesorios del elemento filtrante cada 3 a 6 meses para asegurar una purificación continua del aire. Número 4. El producto en cuestión es un purificador de aire con una última purificación del aire, con una capacidad de circulación de aire de 4 veces por hora en un dormitorio de 20 metros cuadrados y 3 veces por hora en una sala de estar de 25 metros cuadrados. Cuenta con un sistema de filtración de 3 capas, que incluye un filtro HEPAH13, un filtro de carbón activado y esterilización por luz UV, garantizando la eliminación eficaz de partículas nocivas y contaminantes en el aire. Este purificador de aire es ideal para personas con alergias. El filtro HEPAH13 es eficiente y puede eliminar partículas tan pequeñas como 0,3 micras, con una eficacia de hasta un 99,97%. Esto incluye partículas como caspa, polvo, humos, polen, entre otros. El resultado es un aire limpio y fresco para usted y su familia. El purificador de aire también está equipado con un sensor de monitorización de la calidad del aire y una pantalla mejorados, que muestran la calidad del aire en tiempo real. Los colores rojo, naranja y azul indican una mala, moderada y buena calidad del aire, respectivamente. Esto le permite seguir fácilmente los cambios en la calidad del aire y la eficacia de la purificación. Además, el purificador de aire funciona de manera ultra silenciosa, ideal para entornos tranquilos como su lugar de trabajo o cuando su bebé está durmiendo. También cuenta con un modo de reposo que produce un sonido apenas perceptible de 22 decibelios, permitiéndole respirar tranquilamente mientras disfruta de un ambiente sereno. En cuanto al consumo de energía, el purificador de aire es eficiente. Con una potencia nominal de solo 34W también cuenta con un modo automático que ajusta la velocidad del ventilador según la calidad del aire en tiempo real, lo que ahorra energía y dinero. Es la elección ideal para un hogar inteligente. Por último, el filtro es fácil de sustituir y se recomienda hacerlo regularmente para una mejor purificación del aire. La vida útil del filtro es de aproximadamente 2.000 horas, lo que equivale a entre 3 y 6 meses. El purificador le recordará de forma inteligente cuando sea necesario sustituir el filtro y el método de sustitución es fácil y rápido. Incluso se puede hacer con una sola mano. Basta con tirar de la manija en el lado de la máquina para reemplazar el filtro. Número 5. El Levoa Core 300 es un producto creíble y certificado con una certificación 100% libre de ozono, ROHS y certificado CE. Ha sido probado por SARF como apto para personas alérgicas y asmáticas, así como otorgado la calificación de prueba, muy buena, por la revista Alemania ETM. Este purificador de aire tiene una eficiencia de purificación óptima, inspirada en el diseño de motores de aviones. Tiene un CADR D187CVI-CMETERPRHOR y es capaz de renovar eficazmente el aire de habitaciones de 40 m2 en 30 minutos y de 20 m2 en sólo 15 minutos. Cuenta con un sistema de filtración de tres etapas que incluye un filtro HEPA y un prefiltro fino que eliminan el 99,97% de los ácaros, polvo, polen, pelo y caspas de mascotas. También tiene un filtro de carbón activado de alta eficacia que neutraliza el tabaco, los olores, los gases y el formaldehido. El Levoa Core 300 utiliza la tecnología patentada Vortex Air, que es un sistema de presurización de aire que acelera el flujo de aire en el espacio y mejora la eficiencia de purificación de la habitación. Además, tiene un modo de sueño silencioso con un nivel de ruido de sólo 24 decibelios, gracias a la tecnología Quiet K-EAP que añade amortiguadores al purificador. También cuenta con un modo de bloqueo de pantalla para evitar toques accidentales. Es fácil de usar, con botones táctiles para ajustar el temporizador y los niveles de ventilador. Además, tiene un indicador de cambio de filtro que le recordará cuándo reemplazarlo. Es seguro para su salud ya que es 100% libre de ozono. También ofrece la opción de utilizar filtros personalizados, como el filtro de alergia a las mascotas, el filtro absorbente de toxinas y el filtro de moho y bacteria, dependiendo de las necesidades del usuario. Número 6. El purificador de aire Levoit Core 300S es un producto diseñado para mejorar la calidad del aire en interiores. Con su filtro True HEPA, es capaz de capturar el 99,97% de los contaminantes del aire de 0,3 micrones, lo que reduce las molestias causadas por alergias como la sequedad de garganta, la secreción nasal y la picazón en la piel. Además, permite controlar el dispositivo en cualquier momento y lugar a través de Alexa, el asistente de Google o la aplicación B-Sync, que proporciona información sobre el índice de calidad del aire interior y exterior, los incendios forestales y la vida útil del filtro. El Core 300S cuenta con un sensor láser con tecnología AirSight Plus que monitorea la calidad del aire en tiempo real y proporciona información a través de cuatro halos de colores. En el modo automático, el purificador puede adaptar la velocidad del viento más adecuada en función de la calidad del aire, lo que lo convierte en un producto intuitivo e inteligente que mejora la calidad de vida. También es ultra silencioso, con un nivel de ruido de 22 decibelios en el modo de reposo, lo que garantiza un entorno de descanso silencioso. Además de sus características avanzadas, el Core 300S también ofrece ahorro de energía, ya que consume sólo 23 W de potencia nominal incluso al funcionar las 24 horas del día a la velocidad del ventilador más alta. Esto no sólo es beneficioso para el presupuesto familiar, sino también para el medio ambiente. Por último, el filtro del Core 300S contiene más carbón activado, lo que le permite capturar olores, humo y algunos compuestos orgánicos volátiles, lo que lo convierte en una opción ideal para aquellos que desean un ambiente más limpio y saludable en su hogar. Número 7. El producto en cuestión es un purificador de aire que tiene como principal función eliminar bacterias, alérgenos y olores no deseados gracias a su generador de ozono. Además, actúa como neutralizador de olores, absorbiendo y eliminando tanto olores como patógenos del ambiente, sin necesidad de utilizar filtros HEPA. Este purificador es pequeño y fácil de usar, siendo ideal para estancias de la casa, habitaciones y armarios. Además, es totalmente silencioso, lo que lo convierte en un complemento perfecto para el hogar, la cocina y el coche. La eficacia de este producto está comprobada, ya que es capaz de limpiar el ambiente de partículas y contaminantes, garantizando una excelente calidad del aire. Además, cuenta con un ionizador y germicida del 99,7%, lo que lo convierte en la opción perfecta tanto para el hogar como para el vehículo. Finalmente, este purificador de aire cuenta con una garantía de fábrica de 30 días a través de vendedores autorizados, lo que garantiza la satisfacción del comprador. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este. Gracias por ver el video.